Trabajando por nuestra yasta bendita. Gobernación de Cochabamba. Amigas y amigos, un saludo cordial desde la gobernación. Iniciamos con su micronoticiero, trabajando por nuestra yasta bendita. Un equipo médico multidisciplinario, dos buses odontológicos y ambulancias debidamente equipadas se encuentran en Caracara para atender a las familias damnificadas por la contaminación ambiental. Los médicos se quedarán en el lugar dos semanas, informó la directora del Servicio Departamental de Salud, Lidia Astroña. Hemos desplazado unas brigadas para la atención permanente de la población Caracara. Es muy importante tomar previsiones en vista de que este humo, no olvidemos que son tóxicos para nuestras vías respiratorias, nos puede causar asma, rinitis y entre otros. El secretario departamental de Obras y Servicios de la Gobernación, Ronald Canelas, ejecuta el proyecto de construcción del puente vehicular Arenales, que beneficiará a 15.860 familias del municipio de Capinota. Con una inversión de 5 millones de bolivianos, la obra tiene un avance físico del 100%. Este puente de 8 metros de ancho tiene una longitud de 35 metros. Se ha previsto un plazo de ejecución de 291 días calendario. Este 22 y 23 de abril, en el municipio de Misque, se realizará la primera cumbre de desarrollo humano integral del CONOSUR, donde las diferentes secretarías departamentales de la Gobernación expondrán los proyectos y programas para adultos, jóvenes, mujeres y niños, anunció la presidenta de la Coordinadora de la Región del CONOSUR, Sabina Orellana. En esta cumbre participarán varias instituciones, los ministerios que corresponden, de nuestra gobernación las secretarias correspondientes. Nosotros queremos tener una agenda regional de desarrollo para nuestra región. Se concluyó la construcción del complejo frutícola en San Benito, Valle Alto, con una inversión de 23 millones de bolivianos. Anualmente, se pretende producir un millón de plantines de manzana y durazno que beneficiará a 2026 productores de la región, informó el secretario de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Pedro Padilla. Estos productos que van a generar fundamentalmente muchos recursos de torno para la gobernación, ingresos para los compañeros, de modo que este proyecto sea sostenible. Gobernación de Cochabamba